...irresistiblemente cómodos. Con nosotros el señor Luis Miguel Macu. ¿Cómo estamos? Bonsoir. Bonsoir. Hablando de tarde y de noche, cada vez anochece más tarde. Viste que linda época del año. Qué lindo, viste. Es de una belleza. Lindo, a mí me gusta. A mí también. Días más largos, ¿no? La luz es linda. ¿Quién es el señor que está en este estudio y nos está filmando sin autorización y sin la firma? No, está. Ven y presentate. ¿Cómo te llamás? Luca Bonafina. Luca Bonafina. Está a cargo de la red. Gran trabajo, querido. Bonafina. Le vamos a preguntar a Carlos Pañi cómo se pronuncia. Carlos, buenas tardes. No, Bonafina. ¿Qué es con doble N? Con una sola. Bonafina. Una sola N. Si fuera con doble N, es Bonafina. Ah, perdón, porque lo sacamos del editorial. Todavía está con el editorial deyer a la noche, ¿no? No, yo como estuvo. En un momento estuvo humorístico. Masa se quedó sin humo y a Moyano lo pasó por arriba un camión. Sí, dijo, dijo, perdón por el chiste, dijo, yo lo vi. Estaba con esa vista. Estaba dejado por Doman con chupines. En efecto. En efecto. Está tomando todo esto que está pasando acá. Sí. Se está trasladando. Se está trasladando porque sabe que rinde, ¿no? Obvio, por supuesto. Y ya me están, yo creo que en un momento va a empezar a dar pie a los saludos. Sí. Pero vos sabés lo que me pasa ahora, Nelson. ¿Qué te pasa, Carlos? Recibo mails. Sí. Carlos, para fin de año, somos una empresa, doscientos empleados, no vendrías a contar unos... Exactamente. Escuchame. Carlos, espero que no te olvides de nosotros, ¿no? No, eso es trabajo, Carlos. Claro. Para ir a los centros tenemos que ir nosotros. Mirá que Moldaski empezó así y Tarico también empezó así, ¿eh? Es un bono de fin de año. Claro, claro. Pero es que no sé cuánto pedir. Claro, bueno, bueno. Y vos pedís. Total, para bajar el tiempo. Ahora vamos a hacer la cuenta. Luis te va a hacer sola, no te preocupes. Sí, sí, sí. Pero ahí tenés una beta enorme que teníamos la última semana. Sí. Dejame que le enviemos un gran abrazo a Mónica. Sí, claro, por supuesto. Por el fallecimiento de César Macetti. ¿Lo conociste vos? Sí, lo conocí, trabajamos con él, vos también, así que una persona extraordinaria. Un gran periodista. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Igual que Santo Biasati. Totalmente. En la cámara era muy, muy justo. Sí, sí, sí. Y en la vida real, pero muy divertido. Yo no lo conocí, pero siento que lo conocí, como todos los argentinos que vivimos y que crecimos con esa dupla. Claro, claro. Esa gente que la veas en la tele, se hace como es, aunque no lo conocí. Mónica y César es una marca. Tengo un par de anécdotas con César. A ver. Arranca el primer día de TN, el debut. Todos debutábamos en TN. Exactamente. Entonces César era padrino de muchos de nosotros. Me había recomendado a mí y yo te... Junio del 93. Andá y rompe todo. En la televisión es poco tiempo, dos frases definitorias. Te van a preguntar qué significa para vos estar en televisión TN y yo... Bueno, el señor Majul debuta con Marcelo Bonnelli en dos voces. Exactamente. Así es. Con Marcelo Bonnelli. Que ya empezaba a manotarte Marcelo, a ver quién cierra, quién... Entonces no sé qué... No, bien, pero qué te... Cosa que pasa... ¿Qué te interrumpí todo el tiempo? No, 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 muy bien. Marcelo, no sé. No dejás hablar. No, no, no. Era así, era así, era así. No me chicañé, viste. Y lo importante... No, no, pero buena onda con Marcelo. Lo importante es que además pasaron los años y la amistad pervivió. Claro, exactamente. Le mando un beso también a Marcelo. Entonces digo... Y me pregunté, ¿qué sentís vos? Y para mí es un orgasmo. Dije, no, sí, sí. Año 97. La dejaste picando. Sí, sí, sí. Monseñor Cuarrachino mandó una carta. Sí. Bueno, César me mira así. Y yo dije, evidentemente estoy metiendo la boca. Era necesario. Era necesario. No, claro. En ese momento... Si vos lo decís ahora... No, 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 no. En aquel momento era revolucionario, sí. Entonces cuando terminó la transmisión me agarra y me dice, vení, siéntate un suelito. Vení, licito, vení, te dijo, vení. Vos tenés que pensar que en la televisión, todo lo que uno dice en la televisión, se multiplica por mil. Sí. Claro. Así que si vos decís que algo es bonito, va a parecer muy, muy bonito. Ahora, si decís que es un orgasmo, es inexplicable. No, no, podemos terminar de explicar. Claro, claro. Muy divertido. Y después nos hacía pruebas para ver cómo abordábamos a... Cómo teníamos que abordar a un político. Sí, correcto. Y más de uno, viste, yo... La primera pregunta que no me contestaba, yo le clavaba la lluvia y me decía, no, más despacito. No, no, un hombre de una... Y después jugamos al fútbol. Mira, sí jugaba al fútbol, sí. Y déjenme recordar también a Sergio Hendler. Sí, claro. También fallecido que jugaba. Sí, sí, sí. En ese momento yo trabajaba para Radio Continental. Claro. Con Quique Wolff. Sí. Y a pesar de que éramos amigos, él era el capitán y alma mater de Canal 13. Quique Wolff, jugador profesional. Claro. Un gran jugador profesional. Y el 13 era un equipo que estaba invicto en todos los... Bueno, y César Massetti no sabés, era tremendo, patea los penales. Cancha embarrada. Quique Wolff me dice, mirá, Luisito, vos lo único que tenés que hacer es, cuando yo agarro la pelota, me dice, cuando yo agarro la pelota, breve, lo voy a contar, pero es divertido, vos enfilás derecho para el arco, pero cuando agarrás la pelota, ¿a dónde? Porque vos estás abajo. Sí, sí. Aunque esté en el córner de mi equipo, de mi propio equipo, vos empezás a correr hacia el arco, que yo te la voy a dar donde vos estés, vos solamente la vas a tener que tocar. No, Quique, no, es imposible eso. Era muy difícil, era en cancha de 11, grande. Una cancha embarrada que no se podía. Quique la agarraba, la paraba, y yo empezaba a correr, como me dijo. Claro, claro. Y de alguna manera me llegaba la pelota, pero, viste, mágicamente, me llegaba la pelota, Nelson, yo te juro, que era donde estuviera, me llevaba la pelota, cerca, ping, gol, ping, gol. Qué barato. Teníamos uno menos, éramos todos unos mantuvimos, y ganamos 6 a 1. Y César estaba, César estaba como loco, como loco. Se le pasó, yo creo que, dos partidos después. Era tremendamente competitivo, era fanático de Boca, además. Muy profesional, un gran profesional. De primera, gran persona, gran persona. Sí, sí, la verdad que sí. Así que un saludo para... Con mucho cariño, con mucho cariño. Y además, alguien que además, decidió, junto con Mónica, retirarse en plenitud, realmente una decisión de vida, para irse a San Pedro, y a la Campiña, me hace que una gran parte. Qué bueno que tengas ese recuerdo. Y Mónica también, muy íntegra, muy, muy íntegra. Una señora. Gente muy sana. Nos enseñaron a todos a hacer un puesto. Por supuesto, inolvidable. Claro, lástima que no aprendimos el bueno, pero nos enseñaron. Inolvidable. Qué lindo te recuerdo. Qué linda negociación. Bueno. Sí, linda. Y César, yo le recuerdo siempre como... Sí, sí, sí. Hoy tenemos un programa especial en Telenoche, por eso le recuerdo, así que me vas a ver yéndome pronto, porque obviamente para el canal es... Te lleva Kike, ¿no? Siempre. Me lleva Kike, sí. A los pedos. No, no, pero no nos podemos privar de Carlos, no, porque Carlos está espectacular los lunes, no, no, porque está incorporando cosas de acá. Hola, hola. Hola. Acá pasa algo. Ustedes sigan hablando. Está como loco. Carlos, sigan hablando ustedes. Yo te diría eso, Carlos. Yo te diría una cosa. Yo ya me conecté con Amelia. Yo creo que para un fin de año la vas a llevar a Odisea de la Argentina, la vas a presentar, la vas a ver como invitada con Carola. Un momento whisky, con Carola Gil, con Carola Whisky, me gusta con miel. Camila Penochena, todo, con miel. ¿Vos sabés que me recomendaron para el whisky con unas moules? Mirá. Dice que va bien. ¿Con unas moules? Sí. Permí, permí. No sé, usted es muy excéntrico. Ah, bueno, muy fino. Una amiga muy atorranda. Sí. ¡Ah! ¡Qué lenguaje! ¡Qué lenguaje! La otra cara. ¡Anita! Va pareciendo algo que... Se le está mezclando el personaje. Era desconocido, eh. Cómo lo subyuga. Carlos, no pierdas, no pierdas eso que tenés. En whisky. En taba. No, pero ya el whisky está de modera. Alguna otra cosa. A ver, entonces... Un aperolmacri. Claro, mirá. Ah, muy bien. En taba, cuidado, a ver, pueden encontrarse ahí. El turco sí, va a taba. De vez en cuando va, quizás. Van los futboleros ahí. Un daiquiri de frutillas. Un shintonic. Un daiquiri de frutillas. Pero ahí, o en unos metros, en Dandy, está... Yo sé que queda poco tiempo, si vas a Dandy, seguro te abrocha la reta. Vas a tomar un café a Dandy, si te jenlo, va a Dandy. Terminás en una lista de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sabés quién va? O quién iba hasta hace un tiempo, perdón. Este es un programa plural y participativo. Sí, claramente. El señor Víctor Hugo Morales, buenas tardes. Fantástico. Sí, va. Dejame... Para mirarlo de cerca, Horacio Rodríguez Larreta, para que no despliegue alas de halcón. ¿En serio? Para que recorten sus alas y siga siendo una paloma. Para eso. Mirá vos. Mirá vos. Sí. ¿Y que lo saludás? Que tiene de malo caminar por Avenida Libertador. ¿Hablas con él? ¿Lo saludás? Dice enfrente, ¿qué te haces el distraído? No, para nada. No hablo con empleados de Macri y Mañeto. Ah, no, no, saludás. En el barrio del caballo. Tremendo. ¿Seguís teniendo el corcita ese mentiroso con el que salías todo roto? ¿Y vos seguís andando en bicicleta también para mentir tu patrimonio? Efectivamente. No, no, yo ando en bicicleta en cualquier lugar. Ustedes son vecinos. Sí. No. Por suerte estamos unas cuadras. No muchas, no muchas. Pero yo no... Ay, chicos, no se peleen. No aparento. Y vos también vivís por ahí. Sí, también somos vecinos. No se peleen, chicos. Vos estás cerca de Juncal, Uruguay. Bueno, bueno, bueno. Estás cerca de la banda de los copitos. Muy cerca. En cualquier momento te meten. Muy cerca. Ubicación. Estamos ahí totalmente. En cualquier momento lo meten en la banda de los copitos. Le mandamos un saludo a Chichi Helbluné. Ah, sí. Un gran abrazo a Chichi. Además, nos estaban operando hoy, así que le mandamos un saludo muy a favor. Ah, bueno. Un abrazo. Muy bien. Bueno, vamos, Carlos. Un abrazo para Hugo Eruzalinski, que me manda este chiste. Me dice, Carlos es ideal para las 19. A ver. Porque es como el cierre del día y ya. Vamos con todo, ¿no? A ver. Sí, cuando quieras vamos con todo. ¡Una! 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 Por favor. Un señor llega a su casa después de varios meses se encuentra con la sorpresa que su señora tuvo un bebé. Pero ese bebé era mulato. Era de otro color. ¡Caramba! Entonces, el señor le pregunta ¿qué pasó? La señora le dice lo del bebé lo que pasa es que como bueno, yo no lo podía amamantar le dio la teta la vecina de arriba que es senegalesa. ¡Ah! El señor le cuenta esto a su madre lo que pasó y le dice si eso puede pasar y la madre le dice sí, yo a vos no te podía amamantar te tuve que dar leche de cabra y mirá los cuernos que te creen. un poco bestia la mamá esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor tiene sabor de verdad la felicidad esta es nuestra canción es como el viento el mar y el sol